Música Definitivamente este es el tema que nos une todos los años, ustedes ya lo saben Eso es una adivinanza Los abrazos de arriba, a ver Yo quiero que me hagan un grito gaitero, ¡se abrazo! Y eso está muy blandito, los de arriba, un grito gaitero Ahora sí, ahora sí Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra curió nuestro amor y en un momento De ese bello sentimiento, además de sufrimientos, desilusión Me dejó Casi siempre ha de pasar, que cada vez que escuché Una gaita lloraré, porque me voy a pensar ¡Qué bonito! Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Así se disfruta la gaita, parado, de pie, bueno este es el homenaje que le vamos a dar a serenata a los de arriba también, a ver ¿Ese ánimo cómo está? Ok Ok Yo con el verso y el teleconvertor Tenemos un año calladito, que te falté Y esa palma la dejó Y el grito guerrero, ¿dónde está? Ok Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbraba Eras la luz que alumbraba en mi alma y mi entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento A ver ustedes duro Que el grito es tu vida Y así siempre adentro La paz en la paz en la pie Más duro De adorarte hasta el tormento ¡Qué bonito! De adorarte hasta el de arriba Eras la luz que alumbraba Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Otra vez, pero más duro Que el grito es tu fuerza Y así siempre adentro ¿Qué cosa más linda? Serenato Guayonesa, ¿está es para ustedes? César Mauricio Miguel Ángel Iba ¡Qué lindo! ¿Se acabó? ¿Cómo que no? ¿Seguimos? ¡Papáramos! ¡Ameutito Guerrero! ¡Vamos así! ¡Vamos así! Sin rencor ahora te digo Que lo de esto es mi lado Que desde el ronco de la joven No de lo de esto es mi lado Lo de arriba Lo de abajo Ahora el coro quiero que lo hagan todos juntos Pero bien duro Y así siempre ha de pasar Que cada vez que escuches Una gaita lloraré Que Dios me bendiga, serenato Guayonesa Que perdure el tiempo Para que sigan con nosotros ¡Qué lindo! ¡Sí! Que pasa que cada vez que escuches Una gaita lloraré Porque quisiera pensar Que viva las mujeres de Venezuela Que es lo más hermoso que existe en el mundo Todas esas lindas cosas Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Ahora sí, el aplauso para serenato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!